Este es el especial 38 millones de suscriptores Osea miren, tengo 38 suscriptores Este es el especial 38 suscriptores Gracias a SoyPeche, gracias a ElMundoSonicGamer, gracias a Astronauton29 y gracias a SantiagoLin13 Y gracias a SuperNatyGames me ayudaron a tener 38 suscriptores Osea, si los personajes que acabo de nombrar están viendo este video Les voy a pedir muchas gracias por Gracias por haberme ayudado a tener 38 suscriptores Y este especial 38 suscriptores será reaccionando a videos y comentarios de algunos suscriptores y youtubers A ver YSantiAlien13 el mejor youtuber de todos me escribió Gracias, me encantó Y yo le escribí Hago videos para que te apoyen Porque yo soy amable con las personas Y aquí está la recomendación que les dije que fueran al SantiagoLin13 Y pues bueno, sigamos viendo otros De SantiagoLin13 me nombró uno de su team parte 2 de Estoy de Locos Y hay tres Y hay tres Hay tres Hay tres comentarios Uno Hay un comentario Hay un comentario del tercer Hay un comentario del tercer canal y de SantiagoLin13 SantiagoLin13 escribió Gracias Y yo le escribí SantiagoLin13 Pues ser mi compa Y el tercer canal escribió Está cool Si, si que está cool Y pues Soy Peche Todavía no me han inscribido a este video Soy Peche Ni siquiera me inscribió Soy Peche ni siquiera me inscribió F por mi Que soy Peche No me inscribió en este video Que dice mandoselo a Soy Peche Pero bueno Aquí está mi video de Marcel De Pau Marcel Pau Tu Primo Troll Que es como Marcelo tu Primo Troll Del soy del Del Ya saben Ya saben Des Bobicraft Bobicraft el youtuber mas poderoso de Minecraft Yo estaba aquí jugando Y aquí hay un comentario Que es porque si en ese video pues Yo hice muchos fails Pues porque no he ganado muchos juegos Ahí en esos juegos de Pau Pues porque yo he hecho muchos fails En el juego de Pau Pues porque Mi tercer canal escribió Es que hice muchos fails Si tengo muchos fails totalmente A ver Aquí está mi video Mi dibujo de Spokemon Está mi especial preguntas y respuestas Versión Sanx de corazón Que aquí pues algunos Solo algunos han escribido como el tercer canal O También unos que no he conocido Y Tigre S.B. Román O sea Román González Román González Román González me volvió a escribir O sea Este hombre Román González Es el mejor T Y Y de nuevo Tigre S.B. me escribió O sea Tigre S.B. Eres 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 un crack O sea Tigre S.B. eres un crack Y me escribió ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿Qué edad tienes con mi favorita país? Se supone que mi país es Chile Mi comida es espagueti Mi youtuber favorito soy Peche Y pues yo tengo 7 años Yo tengo 7 años Y yo le escribí y mi edad es de 7 años Porque si, tengo voz de niño Ven Todavía no soy joven Porque miren No tengo voz de joven Tengo No Ven que no tengo voz de joven Ven Ven Que no tengo voz de joven Tengo voz De niño O sea soy un niño A ver A ver Aquí están mis videos de estoy de locos TORS Ahora es bueno Que nadie ha escribido en ese video de TORS Ahora es bueno Video para Edsworld Vamos al episodio 3 final de Sangre de Muertes Que es el episodio final de Sangre de Muertes Me duele el diente Y solo hay un comentario de mi tercer canal Y pues chicos Hoy voy a subir un video de Hoy día Hoy día También voy a subir otro video de Regresando 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 Al antiguo canal ¿Saben cuál era El antiguo canal? Antes Mi canal se llamaba De Lanza Guisantes Show Y subía Puro Puro plantas contra zombies Pero no Yo no me dejé con eso Me dejé con Sonic Pero hoy Voy A regresar A la vida Voy a regresarle A la vida A mi antiguo canal De Lanza Guisantes Chau Y bueno Chau